Fuiste mía, pero mía, mía, mía Cuando cada mañana, la, 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 la El amor de tu vida me lo he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu inocencia salvaje, despertarte, 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 tu carne Tu inocencia primera me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu inocencia primera, despertarte, tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo La trompeta arriba, Claudio Su guía en el show Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu inocencia primera, despertarte, despertarte, tu carne Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo